Muy bien, continuamos en el programa, está con nosotros Verónica Camargo, ahora les vamos a contar de qué se trata, pero también está con nosotros el diputado Julio Ejimán, el diputado provincial, diputado, bienvenido al programa, gracias por estar ambos con nosotros. Gracias. Pero en este caso hubo un reconocimiento en la Cámara de Diputados, un homenaje, un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer a Mujeres destacada de toda la provincia. Y en el Departamento General López, el diputado Ejimán eligió a Verónica Camargo. ¿Por qué? Bueno, creo que fue un acierto y sinceramente hoy en la emotividad que tuvo ese acto comprobé lo bien que había sido proponer a Verónica Camargo para esta distinción. porque en realidad Día Internacional de la Mujer implica la lucha por los derechos de la mujer, implica reconocer a quienes incluso ofrendaron su vida en esto que es lograr igualdad de género, en esto que es haber alcanzado el voto femenino en su momento y hoy asumir lucha contra el femicidio. Esto es algo que hoy hizo que en la Cámara, entonces en ese contexto de tantas mujeres destacadas, para mí resultó muy apropiado proponer a Verónica Camargo, porque ella a partir de su lucha, de su conducta, su actitud, que me gustaría por supuesto que lo reflejara con sus propias palabras, para mí constituye un ejemplo de vida, para mí constituye una de las referencias que hoy nos hacen falta. Supera el marco de General López, es cierto, es nuestra, es de nuestro territorio, pero creo que ella desde su personalidad está inspirando conductas de otros lugares y en ese sentido es bueno que si sea, porque en el país necesitamos que frente a hechos tan terribles como los que ella sufrió, la respuesta no sea desde la venganza personal, la respuesta sea desde más amor, la respuesta sea de más construcción, de mejores respuestas sociales, o sea, lo va a contar por supuesto, es la que a partir de su tragedia personal, fue la que generó esa consigna que se integró en todo el país del ni una menos, y esa consigna emblemática nos sigue movilizando, y estamos entonces hablando con la persona que, la tragedia que vivió ella, dio lugar a que hoy estemos todos con esa decisión de pelear más que nunca, porque hasta los hombres, todos, estamos tomando conciencia, lo decía bien el presidente de la Cámara hoy, de esto que es realmente terminar con la cultura del machismo y lograr instalar una sociedad con igualdad de derechos, y en ese sentido, dicho esto, quisiera que hable ella porque lo hablo desde la emoción, el reconocimiento que me generó verla hoy, incluso hablar como habló en el recinto, recibió esa distinción de la Cámara por ser mujer santafricina de esta carta. Bueno, Verónica, primero quiero agradecerte por estar con nosotros, pero me gustaría que le cuentes a la gente, cómo tomaste esta distinción y a partir sobre todo de contar tu lucha, porque vos sos la mamá, digo en presente porque vas a ser la mamá de siempre, aunque no es que físicamente, de Chiara, tu hija que la mataron cuando tenía cuántos años? 14, recién cumplidos, ella el jueves había cumplido sus 14 años y el sábado fue cuando la asesinaron. ¿La asesinó el novio? El novio y bueno, nosotros consideramos que fue toda la familia, no solo el novio. ¿Cuántos años tenía el novio en ese momento? 17, 16. ¿Y Chiara, tu hija estaba embarazada? Estaba embarazada de dos meses, yo había tomado conocimiento del embarazo hacía pocos días y nosotras habíamos decidido continuar con el embarazo más allá de todo lo que se habló y demás, pero bueno, la prueba es que cuando la asesinaron estaba embarazada, o sea que nosotros un aborto obviamente no habíamos cometido. Y la pregunta es, ¿el motivo del femicidio fue el embarazo? Yo creo que sí, porque Chiara estaba, o sea en un primer momento ella no me lo dice primero a mí, sino que lo habló con él y con la familia de él y entonces lo primero que se habló fue el tema aborto. Yo no estoy a favor, pero obviamente que siempre digo que si yo tengo que elegir entre una vida y otra, obviamente elegía la vida de mi hija y ella amaba a los bebés, amaba ser mamá, entonces no era una postura que le podía dar y con 14 años creo que tenemos que actuar los adultos muchas veces acompañarlos porque no es fácil tomar una decisión y como yo digo a veces cuando se habla es fácil cuando estamos en la vereda de enfrente decir yo haría tal cosa, pero después hay que ver qué vamos a hacer cuando estamos del otro lado de la vereda. Vos dijiste que había responsabilidad de la familia. Sí. Este chico fue condenado, ¿no? Sí. ¿21 años de prisión le dieron? Sí, pero ahora vienen de apelación en apelación. El juez Prado en primera instancia, que es de la Cámara de Venado Tuerto, le dictó 21 años y 6 meses, que vendría a ser una perpetua para un menor, ¿no? La perpetua sabemos que no es lo que la palabra significa, sino que son 35 años para un adulto y en el caso de él, de los menores se le reduce a un tercio, o sea que le hubieran correspondido 23 años y 8 meses, pero el juez tuvo que tener en cuenta su buena conducta. Por supuesto, de todas esas cosas legales que a veces a uno le causa dolor, que obviamente la cárcel se va a portar bien. Pero bueno, su abogada apeló y pasó a la Cámara de Rosario, el Tribunal de Rosario mantuvo la sentencia, si bien tomó otros caminos para llegar a los 21 años y 6 meses, pero siguió manteniendo los 21 años y 6 meses que le dictó Prado. La abogada obviamente volvió a apelar y ahora actualmente lo está analizando acá en la Cámara de Santa Fe, que bueno, ojalá me estén escuchando los camaristas, que son 5, esta vez no conozco los nombres de los camaristas de acá de Santa Fe, porque bueno, es como que no nos consideran parte de la causa, porque nosotros entramos en el sistema viejo y no somos parte como familia o de la víctima. Ahora, tengo una consulta, ¿y dónde salió la consigna que hoy ya se popularizó en todo el país, ni una menos? Pero en tu caso, vos fuiste la primera que la pronunciaste, la utilizaste. No, en realidad, cuando se conoce la noticia de la muerte de Chiari, Marcela Ojeda, la periodista a nivel nacional, ella dijo en su tuit personal, puso, nos están matando a todas, tenemos que hacer algo. Desde ahí, se unen un grupo de periodistas y se arma el primer colectivo de ni una menos y se contactan conmigo y bueno, y ahí arrancamos, en la cual yo sigo eternamente agradecida, más allá que hoy con el tema de los colores de los pañuelos estamos en una lucha diferente con respecto a eso, porque creo que todas seguimos luchando por los feminicidios y por la violencia contra la mujer. Pero bueno, hoy el tema de la despenalización del aborto ha separado las cosas. Así que yo en ese primer momento trabajé con ellas, actué y fue el único ni una menos que yo participé a nivel nacional. Después, ya las convocatorias ellas lo hicieron por redes en el 2016 y lo tomó otro colectivo de mujeres en la cual yo no me sentía representada, como yo digo siempre y como también lo expresaba el diputado, yo creo que los reclamos los debemos hacer sin violencia. A mí no me gusta participar cuando vamos a reclamar algo en forma violenta o agrediendo al otro solo porque piense diferente. Así que bueno, nosotros ya en Rupino estamos armando un grupo de vida libre de violencia o de que todos nos sintamos parte y seguimos con esa consigna de que el ni una menos seguía siendo, no era partidario ni político, sino que seguíamos defendiendo el derecho a la mujer contra la violencia de género. Ahora, esta bandera que vos levantás, esta lucha permanente, ¿en cuánto ha atenuado el dolor interior o que no se puede compartir de la pérdida de tu hija? Y bueno, yo digo, toda esta lucha o todas estas cosas en las cuales yo fui participando obviamente que ayuda a canalizar o transformar todo ese dolor en algo positivo porque ayudando a los demás también es una forma de ayudarme a mí. Mi participación solidaria no es que arrancó a partir de Kiara, sino que yo ya venía haciendo a través de la parroquia o a lo mejor instituciones solidarias, mi participación siempre fue activa en la comunidad. Lo que pasa es que después de lo de Kiara, mi participación a lo mejor fue más para el tema de la violencia también, seguí haciendo cosas solidarias porque lo sigo haciendo de hecho, pero bueno, mi conocimiento más público a lo mejor a nivel provincial o nacional es por el tema de la violencia. Y el año pasado, bueno, con el tema de la ley, de la presentación de la ley de la despenalización del aborto, es como que nos abocamos todos un poco más con defender las dos vidas y fue así. Así por eso también tuvimos que aclarar, nosotros hicimos con Jimena, la mamá de Ángeles Rawson, un videíto en el cual manifestamos no sentirnos parte del Ni Una Menos. Sí seguimos con nuestra lucha, como decía recién, de defender la violencia de género, pero no somos parte o no nos sentimos parte cuando hoy el Ni Una Menos significa solo pañuelo verde. Entonces muchas mujeres quedamos fuera de esa consigna. Como yo digo, el Ni Una Menos del 2015 fue apartidario, participaron familias y fue una convocatoria o una autoconvocatoria masiva, no solo a nivel nacional, porque fue en todas las provincias, la convocatoria fue masiva. Pero después como que ya, bueno, yo ya no participé en ninguna a nivel nacional y bueno, el año pasado hicimos esa separación porque bueno, ya digo, no me siento parte, digo, no critico y yo respeto al que piensa diferente a mí. Pero también me gustaría que me respetaran o respetaran a tantas mujeres que piensan como yo. Verónica, muchísimas gracias. Julio también, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¡Gracias!